Tengua, sin censura, con Vicente Serrano, comenzamos ya. Señoras y señoras, amigos y amigos, que bueno que nos acompañan, estamos transmitiendo en vivo y en directo, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, desde nuestros estudios en las alturas, en el corazón de la ciudad de Chicago, desde el medio este de Estados Unidos, para hablar desde aquí, como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí vamos a decir, híjole, ojo con la gobernadora de Sonora, del PRI, Claudia Pavlovich, que busca desestabilizar desde el norte del país, con esto del desabasto de la gasolina. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras en Pemex circulan, no hagan compras de pánico, todo está bien, relájense, no hay necesidad, que no cunda el pánico, la gobernadora dice, hay que llenar el tanque, inmediata, ya vamos a platicar de esto. También los panistas, que en su odio contra López Obrador, quedan exhibidos como payasos, hacen el ridículo. Y si no me cree, Xochitl Galvez, quien pide que se reconecten los ductos en chinga, que ella es ingeniera y sabe de lo que habla, que es que el gobierno quiere hacerle como, digamos, para que el Cruz Azul sea campeón, pues hay, literal campeón, para que el Cruz Azul sea campeón, hay que quitar a todos los demás equipos. Es como querer acabar con los borrachos cerrando las cantinas. Lo que dice la ingeniera, nos dejó el ojo cuadrado a más de uno. Y en estas cosas, hay comunicadores que se hacen los mártires, que dicen, me está censurando López Obrador porque soy crítico de López Obrador. Falsamente lo dicen, son golpeadores de López Obrador, son periodistas sicarios. Ahí está el caso de Carlos López de Mola. Hasta Enrique Krause salió a decir que era casi, casi mártir de la cuarta transformación cuando anunció su salida de Radio Centro. Bueno, pues ayer anunció que regresa a radio, a W Radio. Don Enrique Krause, don Enrique Krause, no habrá manera que también se pronuncie el gran intelectual, nótese mi sarcasmo, el gran intelectual de México que se pronuncie también de este regreso a la radio de Carlos López de Mola en un país con tanta censura por culpa del autoritario de López Obrador. Ay, ¿qué me dicen de Ricardo Alemán que quedó exhibido como lo que es? Un pobre payaso, diría Javier Solís. Ah, no, José José. A ver, ahí le va. Salió dizque a defender a Sergio Sarmiento, quien también anunció que se va de Radio Red. Y dijo, continúa la cacería de brujas. Y Sergio Sarmiento ayer en Twitter le puso una guajolotera, un periodicazo en el oxíclico, le dice, no, me voy de Radio Red, pero voy a una mejor estación, a Radio Centro, ahí donde está Carmen Aristegui. Se tuvo que tragar su veneno, se tuvo que tragar su veneno Ricardo Alemán. Bueno, además de lo que tenemos que platicar el día de hoy, ya le revisaron y le interceptaron hasta los textos al Chapo Guzmán y lo están utilizando todo en su contra. Vamos a ver si nos da el tiempo para escuchar una de las grabaciones que están presentando los fiscales, porque la que yo escuché es verdaderamente horrorosa. Se pone a disposición del representante de la AFI, en ese entonces la AFI. Soy el jefe de jefes, señores. Para que no hay una delincuencia en Sinaloa y le pide favorcitos y el otro le dice, somos, cuente con mi amistad. No, ya va a escuchar la grabación, eh. También, el que no tiene vergüenza es el Chino Chong. El Chino Chong, el que fuera gobernador de Hidalgo, el que fuera secretario de Gobernación, hoy critica el desabasto de gasolina. O sea que el Chino Chong en Hidalgo, en un área que presuntamente es huachicolera, nunca se enteró cuando fue gobernador de la Ordeña de los Ductos. Cuando fue secretario de Gobernación, tampoco. Miren nada más cómo son las cosas, pero bueno, a lo que voy. Aseguró que sí fue un duro golpe que se les escapara el Chapo Guzmán, pero que, pues él no era el celador. Por favor, que dejen de estar chingando literalmente el Chino Chong. Y en el PRI, el PRI del Chino Chong, de Miguel Ángel Osorio Chong, dicen que ya están listos para salir a reconquistar primero el corazón y el ánimo de los priistas y después la confianza de la gente. Están listos para buscar el poder nuevamente. Es lo que dice Claudia Ruiz Maciú, la presidenta nacional del PRI. Bueno, de todo esto vamos a platicar a detalle, pero antes, déjeme, como ya es una tradición aquí en Sin Censura, presentarle la mañanera. Lo más que podamos de la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este es el presidente desde Palacio Nacional, hoy jueves 10 de enero de 2019. Ánimo, pues hoy vamos a tratar dos temas y contestar como siempre todas las preguntas. Ojalá y lo podamos hacer lo más pronto posible, porque ustedes tienen también otras actividades. Primero, informarles que hoy inicia el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este es un programa estratégico, fundamental, lleno de contenido, lleno de justicia, de humanismo. Primero, es la atención a los jóvenes, a los que se les ha dado la espalda en los últimos tiempos. Que se les etiquetó, fue lo único que se hizo. En vez de atenderlos, se les etiquetó como ninis, que ni estudian ni trabajan. Se acuñó esa frase desdichada porque no es culpa de ellos el que no haya oportunidades de estudio y de trabajo. Entonces, me da mucho gusto anunciar el día de hoy que ya comenzamos con este programa. Hoy vamos ya a enlazar a los primeros tutores, que son empresarios, comerciantes, dueños de talleres, jóvenes aprendices, que mientras estén formándose, capacitándose, aprendiendo, van a estar recibiendo un salario de 3.600 pesos mensuales. Lo importante también es que es un programa amplio, universal, para todos los jóvenes. No tiene límite, se logró un presupuesto de 44 mil millones de pesos para este programa. Y si se necesita más, vamos a hacer transferencias, vamos a conseguir más recursos, porque se trata de un programa prioritario. Vamos a escuchar la exposición de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. Después de tratar este tema, vamos también a informarles sobre el plan para combatir por completo, por entero, en definitiva, en definitiva, el robo de combustible y la manera en que se está actuando y se seguirá actuando. Adelanto que le agradezco mucho a la gente, todo el apoyo que nos están brindando, los ciudadanos de todos los sectores, el ciudadano que está resistiendo por las colas y que lo está haciendo porque sabe que esto nos conviene a todos y que no podemos darnos por vencidos, que tenemos que acabar con la corrupción, que no podemos ser cómplices del robo de la corrupción, que acabar con la corrupción es asunto de todos, no sólo del presidente de México y de los servidores públicos. Y están ayudando, resistiendo. También los ciudadanos que han cuidado su gasolina y que no han ido asustados por la propaganda a llenar el tanque y a complicar las cosas. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a los trabajadores de Pemex que están haciendo un esfuerzo excepcional, sobre todo a los transportistas. Muchas gracias, muchas gracias a los elementos de la policía federal, de la policía naval, de la policía militar. Muchas gracias, muchas gracias también a la mayoría de los distribuidores de gasolinas que han ayudado, sobre todo porque no han abusado aumentando el precio. Muchas gracias a todos, a los medios de información que en vez del amarillismo, de infundir miedo, pánico, están orientando, están informando con profesionalismo. De nada, de nada. Entonces, vamos a tratar también este tema del día de hoy. Pero primero vamos con lo de los jóvenes. Entonces, le damos la palabra a Luisa María Alcalde. Antes de entrar con la secretaria del trabajo, con este tema que a mí me apasiona y que yo he dicho desde que lo anunció Andrés Manuel López Obrador, aquí nadie me va a acusar de matraquero o apapachado. Yo desde que lo anunció Andrés Manuel López Obrador dije, va, este programa de los jóvenes, de los pasantes, de los, acá en Estados Unidos se les conoce como interns, yo estoy respaldando esto porque es necesario en México. ¿México quiere ser de primer mundo? Pues qué bueno que ponga en práctica programas de primer mundo. Tendrán su propia actitud, su propia cara, el programa de Andrés Manuel López Obrador, incluso tendrán sus altibajos, qué sé yo. Pero este programa que se implementa en Estados Unidos es necesario, urgente, para atender el caso de esos jóvenes que sí quieren, pero que no pueden. ¿Cuántas veces hemos escuchado a jóvenes que dicen, oye, pues yo ya terminé la carrera, pero no hay chamba? Ya me gradué, tengo el título universitario, pero no hay chamba. Bueno, no estoy yo para contárselo ni usted para saberlo, pero los que estamos acá de migrantes en Estados Unidos, sabemos cuántos abogados hay estacionando autos. Muy decente y muy honesto el trabajo, pero para que usted se dé idea de la fuga de talento que hay en México. ¿Cuántos abogados están estacionando autos en un complejo de estacionamientos o en un valet parking? ¿Cuántos incluso ingenieros andan como meseros o cocineros o incluso muchos profesionales en la construcción acá en Estados Unidos? Hay una fuga de talento impresionante. Y por eso aplaudimos y reconocimos este programa. Pero bueno, antes de entrarle a esto del programa, vamos a escuchar a Luisa María Alcalde. Quiero también decir, Toño, amigos, que hay que tener cuidado con este tema de el desabasto de gasolina. Ya vamos a enlazarnos en un rato, más tarde, con Rafael Herrera, buen Rafita Herrera, influencer, tuitero de hueso colorado, experto en finanzas. Amigo de Sin Censura, que ayer salió como corresponsal a darle a la talacha como reportero, porque hay desabasto de gasolina en el Estado de México y él nos va a reportar cómo están las cosas, con la honestidad, la transparencia, la imparcialidad que amerita el caso. Pero esto que dice el presidente me suena hasta una pedrada a los medios de comunicación y a los comunicadores como el propio López Dóriga. Te mandé por ahí un tuit que sacó López Dóriga, mi querido David, para que vean el nivel de esta guerra sucia. Yo, en lo particular, cuestiono mucho lo que publica López Dóriga, porque lo considero un periodista poco honesto. ¿Para qué le voy a dar vueltas al asunto? Tan lo he criticado que me bloqueó en Twitter. Desde aquella fotografía, apapachando a Juana, la esposa de José Antonio Meade, en plena campaña, dije, aquí hay algo mal. Bueno, mucho antes, pues, pero ahí quedó exhibido. Ahora, sube esto. El tema del desabasto de gasolina podría convertirse, a ver si tenemos el tuit por ahí, el tema del desabasto de gasolina podría convertirse en algo todavía más grave. La Concanaco advierte sobre un posible desabasto de víveres. ¿Te suena algo, Toño? Incluso la imagen... López Dóriga, me la pe... Incluso la imagen te suena algo. ¿Sabes a qué me suena a mí? ¿A qué creo yo que suena... O luce como un intento de hacer parecer la situación a tantas imágenes que han llegado de Venezuela? Saludo a mi buen amigo Antonio Otoño Ruiz en los controles de esta nave. Y ojalá, Toño, que la gente en esta ocasión también la utilice para darse cuenta de los que informamos, honesta, imparcial, sin intereses políticos, económicos, porque no somos chayoteros, porque no tenemos... Es más, tan sencillo, no tenemos amigos en la política. Ojalá que la gente se dé cuenta. Ojalá que la gente exhiba a estos que juegan, pues yo creo que podemos decir con el amarillismo. Y yo te dejo ahí, mi querido Toño. Te saludo con mucho gusto. Y como por qué pondría la foto de un supermercado con gente viendo los víveres a su alrededor. Te saludo, Vicente. Saludo al público consentidor que nos escucha aquí en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en el mundo. Y saludo a Joaquín López Dóriga, que también nos ve, aunque nos bloquea. Bueno, eso creo yo, porque bueno, la verdad es que, pues, como él ya está especulando, pues yo también voy a especular que a lo mejor nos ve, tanto que te bloqueó en Twitter. Y vamos a ponerla de esta forma, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Este tuit, nuevo tuit de Joaquín López Dóriga, pues evidentemente es... Tiene una finalidad, es sesgado, es una finalidad de desestabilización, ¿no? O sea, definitivamente. Yo me he estado comunicando, Vicente, con muchos personajes de la derecha últimamente. No puedo, obviamente, dar sus nombres ni nada, ¿no? Personajes que no son famosos, sino que simplemente, pues, o trabajan en el gobierno, o trabajaron en el gobierno, o son de clase media alta, o son de clase alta. Y muchos se están convenciendo de que, de que si en efecto, pues, está muy jodida la cosa en estos momentos. Que si en efecto, pues, ayer querían cargar gasolina y había unas filas ALV, este... Alar. Exactamente, ¿no? Pues, no, ni siquiera fueron a hacerlo y que se sienten, pues, que están, que no los calienta ni el sol. Era necesario, por fin, darle un golpe al huachicoleo. Era... Esta es una forma de empezar. Gente, Vicente, de la derecha, ¿no? Gente que, pues, la verdad no te lo va a decir abiertamente, porque podría ser criticado por sus padres, por sus hijos, por sus hermanos, por sus hermanas, por sus esposas, por sus esposos, ¿no? Pero que, verdaderamente, pues, ellos están convencidos que, aunque les caiga muy gordo a Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que se necesitaba enfrentar este problema desde un inicio. Todos hablábamos, Vicente, del narcotráfico, todos hablábamos también de la corrupción, pero lo que realmente estaba jodiendo a México era el dinero que se pierde de nuestros energéticos con el huachicoleo. Toño, tan es así que yo escuché una entrevista con el jefe Diego Fernández de Ceballos y hasta Diego Fernández de Ceballos dice hay que reconocerle a este gobierno que ni Vicente Fox, que ni Felipe Calderón, que ni Enrique Pento está haciendo lo que ninguno... Podemos diferir y podemos criticarle las formas, dice. Pero tenemos que reconocerle y respaldar, así lo dijo el jefe Diego Fernández de Ceballos, el conocido como el jefe Diego en el panismo, sobre esta guerra contra el huachicoleo que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, cuidado, porque todos se están colgando de este tema, unos para golpear, otros para quedar bien, otros para hacerse pasar como los más imparciales. Entonces, hay que tener cuidado. Si no me cree, antes de escuchar a la secretaria del Trabajo...